En primer lugar celebramos la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza en Puerto Madero. Posteriormente la Virgen del Carmen sale a recorrer, sale a pastorear las calles en esta noche en Puerto Madero. La comunidad, la hermandad, sí, la hermandad peruana en este profundo amor, juegos artificiales, música, color y también calor en una noche muy fría. Con la presencia del Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Informe, informe especial en Orbe 21. Lo compartimos con todos ustedes en esta procesión, en esta celebración de toda esta gran comunidad en las calles del barrio porteño, sí, de Puerto Madero. Esto generalmente lo hacemos cada aniversario de la Virgen del Carmen porque es la que nos acompaña desde que venimos a vivir al barrio Rodrigo Bueno. Y es un motivo para poder festejar en el aniversario de la Virgen. La fiesta del Carmen siempre es muy querida, muy entrañable. No es una devoción que está metida en el pueblo peruano, pero también en toda Latinoamérica, en Chile, en Argentina también. Así que bueno, es un poco universal. Con alegría, con mucha alegría y unión y compañerismo dentro de la comunidad y también acordándonos de las costumbres y para mantenerlas todos juntos. Nos llevamos que la integración es posible, que los mundos no se excluyen, los mundos culturales, los mundos religiosos, sino que se pueden integrar gracias a la fe. Que mantenamos la fe y la unión y lo que yo le pido a la madre es que no nos deje desprotegidos. Y el mensaje de la Virgen siempre es de la unidad de sus hijos, ¿no? Creo que es lo que más alegra su corazón, lo que mejor le podemos ofrecer, estar unidos, ¿no? Sí, pienso que va por ahí. Realmente una fiesta del pueblo, una fiesta de toda esta gente que contagian también a los argentinos su devoción a la Virgen. Mucha alegría, mucha fiesta, mucha música, que creo que es un poco el contrapeso de esta noche tan helada. Pero realmente el calor de la fe, el calor de la afectividad de toda esta colectividad peruana que comparte con los otros, con los argentinos, esta devoción de la Virgen del Carmen. Así que pedir a la Virgen que los siga bendiciendo a ellos, que también bendiga a la Argentina y que nos acompañe siempre. Bueno, la madre siempre nos trae eso, esperanza. Así que no bajemos los brazos.